¿Dónde va a ser? ¿Qué detalles va a tener? El día de hoy logramos un acuerdo en el grupo parlamentario en el que vamos a apoyar a los 38 senadores, una reforma que unifica los criterios de las propuestas de los diputados federales y del partido, y los cuales contienen las principales figuras porque es un cambio, es una propuesta de reforma político electoral, es decir, electoralmente, pues obviamente trae algunas modificaciones que permiten que tengamos los propios electorales más, sean más democráticos, haya mayor competencia, sean más equitativos y más objetivos. Pero en materia de régimen político, pues estamos planteando por lo menos cinco puntos importantes. Primero, la creación de un instituto nacional de elecciones que sea el que organice las elecciones federales y estatales, y que obviamente haya una ley, obviamente eso va a permitir que no se cometan abusos de los consejos electorales de los estados, que en muchos casos, pues obviamente operan para el gobernador en turno a través de los diputados que los pusieron. En segundo lugar, una sola ley general que regule las elecciones a nivel nacional, tanto locales como federales. En tercer lugar, busca homologar las fechas de que haya una sola elección cada tres años a nivel estatal y federal. Estamos buscando que se genere un nuevo tribunal electoral que tenga facultades para todo el país, porque al final del día, la mayor parte de los recursos que se interponen en los tribunales estatales, pues terminan en lo que comúnmente se llama trifeo, tribunal o sala superior en materia electoral. Entonces, realmente estamos generando esas figuras, por supuesto, estamos pidiendo causales de nulidad por rebase de topes de campaña, porque se demuestra que los recursos vinieron de procedencia ilícita, o porque se contrate publicidad de manera ilegal, disfrazada de infomerciales o de algún otro tipo de figuras, en las cuales aparentemente son noticias, pero lo que buscan es promover algún candidato. También estamos planteando la postulada de la reelección de legisladores y alcaldes, y, por supuesto, estamos planteando el tema de la segunda vuelta electoral a nivel gobernador y a nivel de presidencia de la República, la ratificación de gabinete y los gobiernos de coalición. Ya advirtió ahorita, Jorge Senador, el PRI que no va a dejarse condicionar una por otra, que todo tiende a llevar un tiempo y un ritmo, pero que de ninguna manera una bancada puede condicionar a la otra. Bueno, efectivamente, la condición la está poniendo el PAN, para votar a favor de otra reforma como es la energética, estamos planteando que se nos apruebe la reforma político-electoral, eso la condición la pone un partido, y es una condición que se asume de manera unilateral, es decir, el PAN no iría a la reforma energética si antes no aprobamos una reforma político-electoral. Pero ellos dicen que no lo aceptan, el condicionamiento, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues es un asunto de ellos. ¿O sea que se puede entrar en la reforma en el país con el PAN? El posicionamiento del PAN es clarísimo, desde hace mucho rato, es no vamos a una reforma energética si antes no hay una reforma político-electoral, eso es claro, y lo explicamos, es decir, no le vamos a dar más dinero al gobierno cuando las reglas de la democracia no son lo suficientemente claras y se cometen abusos tanto a nivel estatal como a nivel federal, entonces no le vas a dar más dinero a una organización o al gobierno para que el día de mañana te pase por encima en las elecciones del 2015. Pues eso lo dijimos desde un principio, lo vamos a sostener, por lo menos los votos del PAN no estarían en una reforma energética si antes no se reprueba una reforma político-electoral como la que vamos a proponer el próximo martes al Senado de la República. ¿El lunes o martes? El lunes se da a conocer públicamente, el martes en la sesión se presenta. Gracias. Ok, gracias, muy amable.